Ahí el Senado lo que va a decir acá es, mire, esto le corresponde resolverlo a la Contraloría, que es lo que nosotros hemos estado haciendo durante todo este tiempo y que ya se había hecho en este caso en particular, o este es un tema que deben conocer los tribunales. El problema está en que hay una norma expresa en el artículo 6 de la ley de la Contraloría que dice que esto lo debe determinar la Contraloría General de la República de manera exclusiva. Por lo tanto, eso es lo que estamos defendiendo aquí como Contraloría. ¿El problema nos puede reiterar un punto brevemente su argumento de la Contraloría en respecto a que consideran que los tribunales de la Contraloría tienen que pasar a AFP? No es que tengan que pasar a AFP, ellos están en AFP. Siempre han estado ellos sometidos a ese régimen y desde el año 85, en que una ley resolvió el problema, ellos están sometidos al régimen general de pensiones que corresponde a todos los chilenos. Lo que pasa es que, dado que no les ha parecido bien ni la ley ni la jurisprudencia de la Contraloría, ellos han intentado una acción ante los tribunales de justicia. Acción que efectivamente fue rechazada en primera instancia, pero que en un fallo dividido en la Corte de Apelaciones, se determinó que les correspondía a este régimen excepcional de Capredena. Nosotros queremos precaver que eso se confirme en la Corte Suprema, arrogándose una competencia que no le corresponde, que es una competencia que corresponde a la Contraloría. La ley de la Contraloría dice expresamente que le corresponde a ella informar exclusivamente en materia de pensiones, jubilaciones y montepíos. Es lo que hemos hecho también en el tema de gendarmería, por ejemplo, o es lo que estamos haciendo acá. Por lo tanto, dado que se está conociendo este juicio en la Corte Suprema, nosotros tenemos que recurrir al Senado para que sea él el que dirime esta contienda. ¿Es algo que quiere decir la Contraloría, finalmente, si la Corte Suprema debería dar la respuesta para la justicia? Tal cual, es eso. No, por supuesto, lo que hemos planteado en nuestro escrito, que obviamente es público y que está ingresado en el Senado, es que quien tiene la competencia para resolver sobre materias de pensiones aplicables al sector público es la Contraloría General de la República. Y que los tribunales, cuando entran en el conocimiento de este tipo de materias, se están arrogando una competencia que no les corresponde. Distinto sería, por ejemplo, si alguien que no está de acuerdo con esa interpretación impugnase la interpretación ante los tribunales. Pero no que se arrogue la competencia de interpretar algo que le corresponde a la Contraloría. Contralor, preguntarle por otro tema. El Corte Suprema de la Constitución dicen que no les han pagado los... No, no, hay otro tema. La mente, esto no entiende. Claro, si hay más preguntas sobre este tema que me parece relevante. Hay la animación de cuánto costaría a General Nacional que tienen los casos pasados antes, ¿hay alguna problema? Si solo este grupo de personas pasase, 1.300 personas, un poco más de 1.300 personas, pero hay otra demanda de otras 800 y tantas personas también que están en la misma situación. Pero si solo este grupo pasase al régimen, vuelvo a decir, excepcional de Capredena, esto significaría un gasto público que es difícil de cuantificar hoy día. Probable, pero que nosotros en un lapso de 30 años calculamos que superaría los 300.000 millones de pesos. En 30 años, exactamente. Contra una relación a otro tema, el diputado Oscar Rivas, hoy día, se dieron a ustedes un fallo, se dice que es una invita para... Antes de poder responder eso, me gustaría que agotáramos las preguntas que dicen relación, además que es un tema de tribunales que no puedo responder directamente. ¿Es un tema, eso es un punto de la solicitud de salida? La última contienda de competencia fue interpuesta hace 18 años, es una potestad que no es habitual de ser ejercida, como ustedes se podrán dar cuenta, porque es una contienda entre dos poderes, en este caso entre el Poder Judicial y la Contraloría. ¿Es una potestad que los trabajadores hayan acudido a la Corte Suprema también en la Corte Suprema? ¿Es una potestad que se acudieron a la Corte Suprema y no se quedaron con la Corte Suprema también en la Corte Suprema? Por supuesto, el problema que nosotros tenemos acá es que el régimen de Capredena, como el régimen de DIPRECA, son regímenes excepcionales, en los cuales el Fisco, el Estado, en definitiva todos los ciudadanos, deben aportar cientos de miles de millones de pesos para poder pagarlos. Es un régimen de excepción. El régimen general es el que está establecido en la ley, en este caso una ley desde el año 85, y es el régimen de todos los chilenos que es el régimen de AFP. Por lo tanto, si alguien quisiera cambiar eso, lo que tiene que hacer es dictar una nueva ley. ¿En qué caso se encuentre en la Corte Suprema? ¿Se habla actualmente en la causa de la Corte? Esto está en la Corte Suprema, está conociendo la Corte de un recurso que se llama Casación en el Fondo, y por lo tanto, mientras no haya una sentencia, la contienda está abierta. Y por eso lo hemos planteado. ¿Por qué estar en la Corte Suprema? ¿Sería en la Corte de la zona? Sí. ¿Por qué no lo recetaron antes? ¿Ya está pronto a ser tallado? Bueno, desgraciadamente la Contraloría, bien digo, no fue emplazada técnicamente, es decir, no fue notificada de este juicio en ninguna de las instancias. Ese es el problema que tuvimos. Por lo tanto, no es que haya habido una actuación negligente de la Contraloría al esperar esta instancia, sino que todo lo contrario. Apenas conocimos de este asunto, intentamos ejercer las acciones que corresponden. Es más, hay otro juicio de otro grupo de funcionarios de la misma institución que está en primera instancia y que tiene otra contienda de competencia, pero en este caso, ante el Tribunal Constitucional, quien es competente para conocer en ese caso de la contienda de competencia. Contralor, ¿qué se hace respecto al no cumplimiento de parte del PECO respecto de las pensiones? De nuevo, preferiría terminar y después, si quieres, pasamos a otros temas relacionados con pensiones. Contralor, ¿qué se hace respecto al no cumplimiento de parte del PECO respecto de las pensiones? Eran casos mucho más puntuales que se referían a problemas de actos administrativos específicos respecto de una persona, por ejemplo, en que se había tomado razón, en materia de zona franca, por ejemplo, recuerdo que hubo uno, en materia de recurso de protección en contra de una toma de razón. Es decir, no se referían a temas tan amplios como los que estamos hablando ahora, que son 1.300 y fracción de funcionarios que están demandando al fisco y no a la contraloría. Bueno, ahora entran los tiempos del Senado. Lo que yo entiendo que corresponde ahora es que el Senado oficia la Corte Suprema, que se suspenda la tramitación y, por lo tanto, que una vez que se retomen las funciones en el Senado, pueda esto ser conocido por las comisiones que corresponden y por el Pleno. ¿Perdón, en el caso de la Corte, que está tramitando la Corte ahora, ¿es que el miembro de este estado de unienzo para que haya una resolución? ¿Estamos previos a una resolución? Corresponde que haya legatos y, por lo tanto, por eso se interpone en este momento la contienda de competencias. Señor José, un resuelto muy técnico. Esta semana no hay estudiar legislativa, por lo tanto, no hay vista de la causa, o sea, no hay alegatos todavía. Mientras no haya alegatos y no esté para resolverse, está pendiente la causa. Ahora, el Senado retoma su función la próxima semana, por lo tanto, nosotros ingresamos hoy día a la oficina de partes la contienda y la próxima semana tendrá que verla el Senado. ¿El último consejo de la petrolía fue referido al Consejo de Defensa del Estado? No, el Consejo de Defensa del Estado lo que hace es defender el interés del fisco. Nosotros somos un organismo autónomo que en algunas ocasiones le solicitamos al Consejo de Defensa del Estado que nos defienda, pero en este caso no hemos sido emplazados en el juicio. Es la palabra técnica. No hemos sido demandados, en definitiva. ¿Cómo se puede entrar en el último caso de los investigados? ¿En el caso de la Corte? Evidentemente, nosotros tenemos nuestra Fiscalía propia que está siempre monitoreando los juicios que están sobre todo en los tribunales superiores, tanto en la Corte de Apelaciones como en la Corte Suprema. Y fue ahí donde detectamos que había una sentencia que incidía directamente en nuestras facultades. Bueno, esa es una pregunta que hay que dirigirla evidentemente al Poder Ejecutivo. Esto evidentemente tiene que ver con un órgano de la Administración del Estado que es la Dirección General de Aeronáutica Civil y con la Caja de Previsión de la Defensa Nacional también. Por lo tanto, ellos son los que tendrán que tener una opinión sobre este tema. Pero sí, lo que hay que poner bien en claro acá es que de confirmarse un criterio como ese lo que estaríamos haciendo es extendiendo un régimen de excepción cuando no de privilegio respecto de personas que ya se había resuelto esto legislativamente. Es decir, que ya se había resuelto que esto correspondía al régimen general de AFP. ¿Puedo preguntarle por los descuentos por el paro de la NET desde la Constitución Maréa que no les han pagado? Me ha disminuido la mente y lo dijiste, pero esta conferencia tiene mucho respaldo. ¿Quién la contiene de competencia? Si tiene decidido, por favor, para que no se me hagas un poco las preguntas se refieren solamente a la NET Con la orden de las presiones, ¿qué se hace respecto a los objetivos de los objetivos de la conferencia de la Secretaría de la Comisión de Ipreca? En el caso de la presión de la NET Nosotros le ordenamos a Ipreca que hiciera un procedimiento de invalidación. En el procedimiento de invalidación entendemos que esté avanzado, más lento de lo que hubiésemos esperado, es decir, esto podría haberse resuelto mucho antes e incluso podrían haberse adoptado medidas provisionales. ¿Qué quiere decir eso? Que se hubiese rebajado el monto de la pensión provisionalmente mientras no se resolviera la invalidación. Entendemos que nada de eso ha sido atendido por ese órgano, que es la Ipreca. Ahora bien, esto está todavía pendiente en una comisión investigadora, por lo tanto ahí va a haber un informe que va a dar cuenta de esto probablemente y por otro lado estamos a la espera de la resolución que ellos también adopten para poder hacer el control de la legalidad de esa actuación que ha hecho Ipreca. La misma comisión está produciendo a cuatro ex directivos de Capredena que son los mismos que se calculan, ellos, las pensiones y hay una anomalía, una diferencia entre la base imponible y los que finalmente recibieron. Ellos son jueces y pactos, ¿qué puede hacer la contraloría? Bueno, nosotros siempre actuamos a través de nuestros instrumentos, uno de ellos es la auditoría. Si esto no se ha detectado una auditoría, nosotros esperamos tener estos antecedentes para hacer una investigación especial sobre esa materia. Por lo tanto, si fuera así como usted está diciendo, evidentemente que nosotros tendríamos que actuar. Ahora, solo 30 segundos para decir lo siguiente. Nosotros, con los recursos que hacemos, no logramos tener la cobertura completa del Estado, ni siquiera en cuatro años. Por lo tanto, evidentemente que las posibilidades de poder detectar todos y cada uno de los problemas que puedan producirse en la Administración del Estado son, vamos a decir, no muy altas. Por eso, entonces, hacemos lo que podemos con recursos acotados. No quiero generar una expectativa desmedida respecto de lo que se puede hacer con la contraloría. Es más, si ustedes han escuchado la noticia de esta semana, nosotros estamos creando las contralorías regionales metropolitanas que no existían, parece una paradoja, que no existían, con los mismos recursos y sin que la ley de presupuestos nos haya dado ni un peso para poder crear esas contralorías. Es decir, con los mismos recursos que tenemos, estamos tratando de hacer un poco más, siendo un poco más eficientes. Pero, el día tiene 24 horas. O sea, hacemos lo que se puede. O sea, primero que todo, es el régimen que se aplica hoy día. Eso es lo que está en la ley. Si el legislador cambiase la ley y dijese, mire, todos pasamos acá a Predena, o ellos pasan acá a Predena, perfecto. Y esa sería la ley que está vigente. Pero hoy día la ley vigente dice, el régimen de excepción es de Capredena y de Ipreca. ¿Por qué? Porque es un régimen donde hay que poner cada año, en el caso de Capredena, un billón de pesos de la ley de presupuestos, es decir, de impuestos de todos los chilenos, para poder pagar esas pensiones. En el caso de Capredena son más de 500 mil millones de pesos. ¿Cómo no va a ser excepcional eso? El régimen general es el régimen de las AFP que tienen todos ustedes y todos los que estamos sentados en esta mesa. La Corte falló en un voto dividido, diciendo que, dado que la DGAC se vincula con las Fuerzas Armadas a través de la Fuerza Aérea, el régimen de pensiones que les corresponde es el de las Fuerzas Armadas. Ese fue todo el razonamiento. Muchas gracias a todos. Bueno, están todos los jefes de división acá que quisieron, los jefes de división y jefes de departamento, la subcontralora, la fiscal de la Contraloría, el jefe de la división jurídica, el jefe de la división de previsión y personal de la Administración del Estado. Gracias.